Música Residente anunció que venía a la Argentina, va a estar en septiembre, entre otras varias ciudades. Pero la novedad no es solo esa, sino quienes lo acompañaron en el video con el anuncio. Estuvieron su hijo Milo y Fito Páez, mirá. No, estoy aquí porque... Estoy cansado. No quiero tocar más. Pensá en el primer momento en el que decidiste hacer música. Recuerdo cuando me fui a Barcelona y un día me fui a caminar, me puse los audífonos y estaba escuchando la canción Al lado del camino de Fito Páez. Bueno, ahí lo escuchamos. Debutó como actor, Milo. ¿Quién viene ahora? Sí, Milo, hijo de Soledad Fandinho también. Ellos estuvieron juntos mucho tiempo. Y esto se da en el marco de la presentación de Las Letras Ya No Importan, el nombre de la gira, donde va a presentar más de 23 canciones en las que tiene invitados como Penélope Cruz. Estuvimos viendo hace poquito su videoclip. Mirá esta parte. En la presentación. 13-13 es uno de los últimos temas que él sacó. Las mejores canciones de Fito Páez. Muy linda canción, muy linda canción. Bueno, entendemos su amor por Argentina, ¿no? Siempre lo dice recién. Es hincha de huracán. Es hincha de huracán, no sabía eso. Claro, por la familia de Soledad Fandinho. Ah, mirá vos. Ya, va a estar también por Barcelona, Madrid, Nueva York, Los Ángeles. No me digas, es él, es él en vivo, directo. Ahí está Fito. Esto salió. Está justo coincidentemente con el cumpleaños 61 de Fito. Mirá vos. Ay, ojalá que quédan algún fit, ¿no? En septiembre. Sería precioso. Mirá que esto. Mirá cómo lo anunció, impresionante. Me encanta esta etapa de Residencia. También hay que invitar al Movistar Arena, en septiembre. Sí, sí, sí. Ay, nos quedaríamos hablando por horas. Nos tenemos que ir, te dejamos con Fito, te dejamos con René. Gracias, eh, por estar aquí.